Pero acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son? Hemos hecho un esfuerzo en la historia, pero ustedes no son dueños de la historia. Firmaron el memorándum con Irán para quebrar el pacto más importante de la historia que tenía la Argentina. ¿Quién tiene la vara más alta en la historia? Ustedes, que le pisaron la cabeza a los juan durante cinco años en todo el país. Ustedes, que llevaron a Milani ofreciendo los derechos humanos de toda la sociedad. No me voy a callar. ¿Sabe por qué no me voy a callar? Porque lo tengo acá. Pido disculpas, presidente. Ojalá pudiera borrar esto. Pero la verdad es que un día tiene que terminar la historia de los que quieren ser dueños de la historia. Nada más, presidente. Suscríbete. Gracias. Gracias.